En el calentamiento de hoy vamos a hacer un E-MOM de 5 minutos, son 20 segundos de Jumping Jacks, después 20 segundos de Squats y por último 20 segundos de High Knees. Lo voy a poner a velocidad normal para que vean la forma que estoy buscando los Squats y también la velocidad que estoy buscando los High Knees en esos 20 segundos. Si se fijan es como un Sprint, como si estuvieran corriendo 150 metros lo más rápido posible. Después van a hacer 5 Rounds, 1 minuto cada ejercicio. Primero es 1 minuto de Goblet Squats, pueden utilizar una mochila pesada. Después 1 minuto de Jump Overs con la misma mochila que hicieron los Squats. Entonces van a hacer Strationary Lunges en la misma pierna y cambian a los 30 segundos a la otra pierna y por último van a hacer Jumping Squats por 1 minuto.